No sé si fue por lo vi, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa, junto a mi ropa. No sé si fue por Castillo, Pugliese, Troilo, Darienzo, pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo. Ahí lo vino, seguro que fueron los hinos. Yo fui, seguro que fueron. Lo vino, lo vino, lo vino. No sé si fue por lo vi, no sé si fue por su aliento, pero entre tanda y tanda dejó su ombligo, junto a mi cuerpo. Y así volando en la gloria, y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias. Asesinas, ahí lo vino, seguro que fueron los hinos. Yo no fui, seguro que fueron los hinos. Lo vino, lo vino, lo vino. Lo vino, lo vino. Gracias por ver el video.